El alcalde de Corredores, Carlos Viales, dijo que las obras de la plaza La Mujer avanza según lo proyectado y que dentro de la misma habrá un centro cultural y artesanal. Esta obra ya se está concretando. Ya iniciamos con la construcción del centro cultural y artesanal en Paso Canojas, lo cual nos va a permitir a que muchos pequeños emprendedores tengan un lugar digno para poder realizar sus actividades. Es todo un complejo de artesanía que estamos desarrollando en la plaza La Mujer, la cual nosotros pensamos ya en llegar ese proyecto en su totalidad a la comunidad de Paso Canojas y a cada uno de los beneficiarios a finales de mayo y mediados de junio, si Dios lo permite. Estamos ya inaugurando. Si pudiéramos antes, pues lógicamente, pero para no ser tan estrictos con el tiempo, podemos estar hablando de que a finales de mayo nosotros ya le estamos entregando esa gran obra a los vecinos y vecinas de Paso Canojas y lógicamente que a los beneficiarios también. Como parte del proceso se hará una selección de los emprendedores. Vamos a hacer un diagnóstico de emprendedores y de algunos artesanos acá del cantón para darles un espacio totalmente gratuito, totalmente gratuito, donde ellos van a tener un complejo que vamos a desarrollar ahí, donde ellos van a tener la oportunidad de poner al mercado cada una de sus diferentes artesanías en un lugar digno y que puedan desarrollar sus actividades económicas también. La intención es que la plaza sea entregada en junio próximo. El proyecto generará un cambio radical en la calidad de vida de alrededor de 15 mujeres emprendedoras y sus familias en condición de pobreza. Durante muchos años, ellas desempeñaron una actividad comercial de venta de comidas en condiciones adversas, pues sus establecimientos se encontraban en la vía pública del centro de Paso Canojas, lo cual obligó a las autoridades de salud a emitir una orden de desalojo y demolición. Esta plaza comercial mide 2.500 metros cuadrados, constará de 15 módulos comerciales de 20 metros cuadrados cada uno, 14 destinados para la preparación y venta de alimentos, así como uno más para la oferta de servicios de belleza. También contará con áreas de parqueo, tránsito peatonal, dos baterías sanitarias y obras complementarias mecánicas y eléctricas debidamente equipados y amueblados. Incluye una planta de captación de agua potable, sistema de tanque séptico, drenajes, iluminación perimetral y acometida eléctrica, así como la construcción de una red de sistema mecánico en aguas negras, potables y aguas pluviales en PVC. Además, se construirán los módulos comerciales a favor de cada una de las beneficiarias. Estos serán construidos en el sistema de paredes prefabricadas. Una vez construida la infraestructura prevista, se dotará del equipamiento inmobiliario de las instalaciones, lo cual permitirá la operación inmediata y el inicio de la actividad comercial. El terreno donde se levanta la Plaza La Mujer se ubica en la franja fronteriza administrado por el INDER y cuenta con uso de aprovechamiento a favor de la municipalidad. La inversión es de 266 millones de colones, recursos que son aportados por diferentes instituciones. La obra inició en junio de 2016.